Una de las hijas del Barack y Michelle Obama ha sido objeto de las críticas y burlas. Aunque ya pasó más de medio año desde que los Obama dejaron la Casa Blanca, continúan siendo el centro de atención en cualquier lugar en el que se presenten. En esta ocasión Malia Obama, la hija mayor de la expareja presidencial de Estados Unidos fue captada en el festival La Alapalusa en Chicago, algo completamente normal para una joven de 19 años. Sin embargo, lo que sorprendió de Malia fue su actitud totalmente descontrolada, pues se dejó llevar por la música y el ambiente al grado de bailar en el piso desenfrenadamente, como si se estuviera convulsionando para después arrastrarse y brincar enloquecidamente. Como era de esperarse, los presentes supieron de inmediato la identidad de la joven, por lo que no dudaron en filmarla para después viralizar su vídeo en redes sociales. Según algunos medios, Malia pasó la mayor parte del festival detrás del escenario, pero cuando The Killer se hizo presente, la hija del exmandatario perdió el control. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día.